Deja que mire tus sueños Y puedas sentirme orgulloso de verte volar Por las nubes de ese país que no puedo tocar Porque siempre que lo intento aparecen sus dueños Deja que sienta la brisa Rota por su peine sujeto entre el monte y el mar Y siento las olas también y siento libertad Aunque te empeñes en quitar de mi faz la sonrisa Y deja de matar Y deja de matar, por favor Que las cosas no son fáciles para nadie Y deja de matar Y deja de matar, por favor Que las cosas no se arreglan con piedras y sables Deja que pruebe tus labios Y sienta en mi boca el placer de la lluvia al caer Que aunque fina cala también, pero lo quiero hacer Para no tener que pensar en todos tus agravios Deja que escuche tu aliento Y pueda sentir la alegría de vivir en paz Aunque sea largo el camino Hay que ser pertinaz Para conseguir la razón y el entendimiento Y deja de matar Y deja de matar, por favor Que las cosas no se arreglan con piedras y sables Deja que huela la tierra Que verde y mojada me espera para ir a bailar Junto a sus ovejas y vacas queda de pastar Al margen de lo que le diga la paz o la guerra Deja que intuya el camino Que dentro de un tiempo, si quieres, podría sonar Si escuchas a tu alrededor y quieres escuchar Si quieres, lo grito, si quieres, lo digo al oído Si dejas de matar Si dejas de matar, por favor Que las cosas no son fáciles para nadie Si dejas de matar, por favor Que las cosas no se arreglan con piedras y sables Si dejas de matar, por favor Que las cosas no se arreglan con piedras y sables